¿Alguna vez hiciste un ayuno intermitente? ¿Sabes de qué se trata? En los próximos 5 minutos te intentamos sacar todas las dudas. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General sobre Salud. En esta oportunidad hablaremos del ayuno intermitente. Vamos a conocer todo, cómo se implementa, sus beneficios y si efectivamente ayuda a bajar de peso. Para meternos a fondo en este tema nos contactamos con la nutricionista Laura Romano. Directora de Integral Nutrición, creadora de la cuenta de Instagram Integral Nutrición, donde doy consejos, recetas y tips. ¿Qué es el ayuno intermitente? El ayuno intermitente es un tipo de alimentación que se basa en restringir el consumo de alimentos durante un determinado periodo de tiempo, o sea, realizar ayuno durante cierta cantidad de horas del día, que puede ir de horas hasta días, y restringir las ventanas de alimentación. Si bien su origen no fue con el objetivo de bajar de peso, se utiliza como un método fácil para bajar de peso, ya que se restringe la ingesta alimentaria y al tener menos horas de consumo de alimentos, por supuesto que hay restricción calórica. La gente lo utiliza mayormente para bajar de peso, o sea, si bien los ayunos son antiquísimos y hace cientos de años que se realizan ayunos, no por cuestiones de peso, ni de dietas, ni de modas, sino por cuestiones religiosas, espirituales. Hoy por hoy, la indicación más común es el descenso de peso. ¿Cómo se implementa? Básicamente se dividen en cortos y largos. A los cortos se les llama a los que duran menos de 24 horas. El más conocido es el que se llama 16-8, donde se realizan 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación. El de 16-8 suele realizarse haciendo la última ingesta a las 8 de la noche y comiendo al día siguiente, recién a las 12 del mediodía. Digamos que es saltear el desayuno. También está el 24, que es un poco más estricto. La mayor diferencia entre uno y otro, entre el 16-8 y el de 24, no es la cantidad de horas de ayuno, sino en el momento en que se realizan los ayunos. Parece sencillo, pero, 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 no es tan fácil. Lo que yo siempre digo es si esto es sostenible en el tiempo, ¿no? Porque de repente, tener que hacer la última ingesta a las 8 de la noche, o supongamos que se realiza un ayuno intermitente de 12 horas, que la última ingesta es a las 10 de la noche y la primera ingesta es a las 10 de la mañana, de más de uno que lo puede estar escuchando, tal vez lo realiza y sin darse cuenta hace ayuno intermitente. Pero lo que creo es que termina dándote un patrón y termina alejándote de tu cultura, de tus costumbres y de tu vida social. Porque de repente, capaz, tenés un cumpleaños, un evento y comiendo hasta más tarde y bueno, no vas a poder comer. Entonces, me parece que todo lo que se aleja del hábito normal de una persona tiende a no sostenerse en el tiempo. Por eso siempre mis frases de las dietas tienen un final, porque para mí, si se usa con el objetivo de bajar de peso y como una dieta, termina abandonándose. Supongamos que es posible sostenerlo en el tiempo. ¿Cuáles son los beneficios del ayuno intermitente? Pérdida de peso, porque como decía, hay restricción de cantidad de horas en la ingesta de alimentos, solo por el ayuno en sí mismo. Generalmente, el picoteo que se produce entre la tardecita y la noche es la mayor ingesta calórica. Se han encontrado buenas respuestas metabólicas a nivel de disminución de la glucemia, disminución de la insulina, reducción del colesterol total, reducción de los triglicéridos, mejor control metabólico en general, reducción de la presión arterial. Ahora, estos mismos beneficios se encuentran en una dieta saludable y una dieta balanceada. Cada vez es más común escuchar hablar del ayuno intermitente y, en interés general, queríamos conocer de qué se trata. Lo que yo le propongo a los pacientes es, trata de no comer hasta el último momento de la noche y trata de levantarte y pensar si realmente tenés hambre. Si no tenés hambre, no te fuerces a desayunar. Por eso la llamamos a Laura Romano, creadora de la cuenta de Instagram Integral Nutrición, y nos lo explicó en cinco minutos. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.